Música Tenemos en línea al compañero, es médico, es de Merlo, es un compañero, lo conozco hace mucho tiempo. Somos de la misma generación y es el compañero Tato Robert y Tato, ¿me escuchás? Sí, Rosana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy contento, muy contento, la verdad que amanece. Queríamos tu opinión de compañero acerca de dos temas médicos que vos nos vas a poder explicar mejor, que son el tema de la vacunación, que comenzó ayer con la vacuna Sputnik, y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo que salió ayer. ¿Cómo están los compañeros? ¿Cómo lo tomaste vos? Contanos un poquito cómo viene el tema, ¿sí? Mira, yo la verdad que lo tomé con una profunda alegría, ¿no?, como peronista vivir este momento en un gobierno nacional y popular donde hay acceso a la salud pública, a una vacuna fabricada por otro Estado, que es nosotros siempre lo que reclamamos, ¿no?, la presencia del Estado. Es un día para celebrar, es un día fantástico, un gran fin de año y un golpe anímico muy, muy, muy importante para toda nuestra gente que estaba necesitando alguna alegría. Como digo yo, siempre hacer un gol, ¿no?, un gol para este lado, porque, bueno, sabemos que los goles siempre los meten los poderosos, los ricos, los que están rodeando al poder. Pero la verdad que ayer fue un día histórico. Yo creo que, hablando, bueno, primero de la vacuna, es la mejor vacuna que hoy podemos conseguir. O sea, probablemente todos los procesos de las vacunas se van mejorando, ¿no es cierto? Es muy poco tiempo para que una vacuna sea excelente, pero es la mejor que hoy podemos tener y ya el pueblo argentino está siendo vacunado. Se empezó con el personal de emergencias, el personal de guardia, la primera línea de batalla contra el virus y se seguirá con toda la población, probablemente cuando lleguen más dosis. Eso es un compromiso y, bueno, vemos que el gobierno de Alberto va cumpliendo con sus compromisos. Se prometió la vacunación antes del 2021 y la vacunación empezó. Se prometió la ley de aborto y la ley de aborto salió. Quiero decir que, bueno, para mí es una alegría que un gobierno nacional y popular pueda tener estos logros. Y con respecto a la ley de ayer, de hoy, digamos, de esta madrugada, estaba pensando, yo tengo tres hijas mujeres que estaban ahí en la celebración, en la vigilia, en la espera, ¿no? Bueno, yo creo que es un golpe muy fuerte al corazón del patriarcado, porque esta ley viene a liberar los cuerpos de las mujeres, viene a darle una libertad de decidir, de poder tener la autonomía para controlar su cuerpo, que siempre han sido controlados por el patriarcado y por la iglesia, digámoslo, porque también ahí hay mucha influencia en ese sentido. Así que, la verdad, una jornada increíble. Tengo una pregunta. Después de cuatro años de matrismo que intentó desbaratar toda la salud pública, esta recuperación y esta marcha al frente, no solamente recuperar lo que se perdió, sino ir para adelante y poder tener un sistema de salud que banque la situación de una pandemia mundial. Y esta, justamente este otro logro que también es la IBE, ponen a la salud pública en un nivel altísimo, superior al anterior de Macri, ¿no es cierto? O sea, no solamente se pudo sobrepasar el nivel de salud pública para mí, anterior a lo que fue el gobierno neoliberal conservador. ¿Cómo crees que es así? Sí, totalmente, Rosana. Mirá, a ellos lo público no les interesa. La educación pública, la seguridad, la propiedad privada, el acumular y el que puede acumular, acumula, y el que no, que se joda. Entonces, ni ministerio teníamos. ¿Cómo no me va a emocionar que haya un ministerio de salud? ¿Cómo no me va a emocionar que volvamos con el ministro Ginés y Goyán y Axel y Kreplak a una salud pública de carrillista de la época del primer ministro de salud de Perón? Porque antes ni ministerio teníamos. Entonces, ha habido gente que se ha estado ocupando de la salud de la gente, ha habido gente que ha pensado que no teníamos que tener las imágenes que hubieron en Italia, en Gran Bretaña, en España, en Francia, donde la gente se moría en los pasillos de los hospitales o en la puerta y poniéndonos a nosotros, que somos los médicos, los que tenemos, yo soy médico de guardia, y nos ponían en la disyuntiva de elegir a quién ponerle un respirador y a quién no. Y eso, por suerte, no ocurrió. Y no ocurrió porque Alberto decidió cuidar la vida y porque se fortaleció un sistema de salud totalmente debilitado, porque con la ministra Vidal no se habilitaron los hospitales que estaban proyectados. Y bueno, el de haber instituido la cuarentena fue un espacio que dio tiempo para poder fortalecer el sistema de salud y no llegar a tener esas imágenes que no queríamos tener en la Argentina. Seguro. Tato, ¿te vacunaste? ¿Te vas a vacunar? ¿Cómo es el tema en Merlo? Mirá, yo trabajo en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, del country, como le digo yo. Ahí, en la guardia, empezaron a vacunar. La vacuna llegó ayer. Así que yo pienso vacunarme en los próximos días. De acá al lunes que viene ya me voy a vacunar. Y, por supuesto, todos los médicos y personal que está en la primera línea de guardia, terapia intensiva, los que hacen los hisopados, todos somos personal que estamos muy, muy, muy expuestos. Yo ya tuve COVID en septiembre. Estuve un mes con licencia, pero bueno, ya fui de lado de alta, así que volví a mi trabajo. Pero sí, me voy a vacunar y le recomiendo a toda la población que cuando esté disponible, probablemente en el año, febrero o más tardar, vaya a vacunarse, que esta es la mejor vacuna que podemos tener. Y es un logro de un gobierno nacional y popular. Eso no hay que olvidárselo. Así que recomiendo la vacunación. Nosotros te agradecemos también, te hemos visto bancar el tema presos políticos a full. Estuviste siempre en todas las movidas que hubo de presos políticos y eso te lo queremos agradecer especialmente, fundamentalmente, por Luis, ¿no? Sí, bueno, la verdad que uno no hay nada que agradecer. Es lo menos que uno puede hacer en esas circunstancias. La verdad que los presos políticos no deberían existir. Sabemos cuáles son las cuestiones que llevan a la derecha oligarca a encarcelar a nuestros dirigentes y a nuestros políticos. El único motivo es disciplinar y tratar de acallar las voces para que otros y otras no se atrevan. O sea, Luis está preso porque con la cárcel de Luis se ejemplifican a otros luchadores sociales. Así que todo el apoyo para Luis, toda mi solidaridad. Es un tipo que yo lo banco desde siempre. Así que también amado, por supuesto, a Milagro. Pero bueno, vamos a seguir participando en toda la lucha del campo nacional y popular, por supuesto que sí. Te quiero hacer una pregunta del compañero Claudio del Río, que está muteado, pero ahora cuando se desmutee, te voy a hacer una pregunta. Ahí está, ahí está, sí. ¿Qué tal? Claudio del Río te habla, Tato. Hola, Claudio. En función de esto que vos estabas planteando, ¿no? En el cual nosotros nos encontramos tan contentos porque somos parte de este gobierno, parte de nuestros sueños, ¿no? Y en este contexto de pandemia donde hay un rebrote, incluso vos nombrabas que tus hijas también fueron parte de la vigilia, ¿no? Comenzando por lo que fue un hecho tan fuerte y tan doloroso como la partida de Diego, movilización justamente en función de esto que vos estabas planteando ahora, de la libertad a los presos políticos, la ley aprobada en diputados, ahora en senadores, ¿no? Digo, hacia el interior de la sociedad, donde hay un sector que es más procibe anticuarentena, donde está muy relajado, y vemos que en cuestiones como estas tan importantes, que sí o sí demandan de esta movilización y que se vinculan al gobierno, ¿no? Ponen en riesgo en algún lugar también la posibilidad de la proliferación del contagio, ¿no? Este, ¿cómo ves, cuál es tu mirada al respecto, ¿no?, de estos movimientos masivos que se dieron últimamente y tomando en cuenta que ayer superamos los 11.000 contagios, ¿no? ¿Cuál es el panorama que vos advertís respecto a este veranito que nos toca, ¿no? Bueno, mira, con respecto a las reuniones masivas, y sí, por supuesto que eso es, digamos, indubitablemente un foco de posibles contagios que, bueno, que se podrían dar. Mirá, si me preguntas a mí, yo no fui a la marcha, pero la verdad que no puedo hablar por las mujeres. Esta es una lucha muy larga, muy deseada, muy anhelada, muy necesaria, así que todo mi respeto para esa marcha y para esa lucha. Con respecto a esta nueva, la segunda ola que le llaman, nosotros tenemos una ventaja que es el pisma, ¿no? Nos agarra en una época de verano donde los virus no van a tener tanta difusión. Pero bueno, de todas maneras, hay que seguir preparándose, hay que seguir teniendo medidas de cuidado, hay que seguir usando el alcohol, hay que seguir usando el barbijo, y hay que, por supuesto, insistir en, sobre todo las personas que tienen factores de riego, mayores de 65, pacientes diabéticos y diabéticas, insuficiencia cardíaca, hipercepción, insuficiencia renal, problemas de la inmunidad, cualquiera que sea, todos aquellos que tengan algún factor de riesgo, por supuesto, cuidarse muchísimo y cuidarse de tener contactos, sobre todo ahora que viene la fiesta de fin de año, tener mucho cuidado en ese sentido. Así que yo creo que, de todas maneras, en este momento, el recrudecimiento de los casos, vos hablabas que hay 11.000 casos, no se traslada a la ocupación de camas. Hay muchísimos casos, pero las camas de terapia intensiva, por ejemplo, el número de internados y internadas está bajando, o se mantiene. Así que, en ese sentido, parece que la pandemia está controlada. Esperemos que siga así. Y esto se lo debemos a tener un sistema de salud fuerte, a lo que se ha dedicado, y ha trabajado excelentemente el Ministerio de Salud Nacional y Provincial, fundamentalmente, que es con los que más en contacto estoy y conozco. Así que, bueno, es cuestión de esperar que la vacuna también tenga su efecto y todo el mundo se pueda vacunar antes que empiecen los fríos del año que viene, fin de febrero, marzo, a más tardar en abril. Pato, te agradecemos mucho tu participación en nuestro último programa del año, de Pateando Barrios. Te mandamos un beso muy grande. Gracias por estar y compartir tus puntos de vista con estos temas tan importantes que tocamos. Te mandamos un abrazo y que el 2021 sea un año tranquilo, que nos dé paz y que podamos volver a darnos un abrazo con la gente que amamos, ¿sí? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Rosana, Claudio, por el llamado. Bueno, yo valoro infinitamente esto que ustedes hacen, porque yo creo que la lucha es cotidiana de a poquito y a través de los medios de comunicación que tanto nos confunden, los medios masivos me refiero, ¿no? que tanto nos confunden, que tanto tergiversan las cosas, mienten y están al servicio de los poderosos. Lo que ustedes hacen es infinitamente valorable. Así que los felicito mucho, que tengan un gran año y ya nos encontraremos en la calle, como solemos hacernos. Rosana, te mando un abrazo grande y un beso. Y un abrazo, Claudio. Gracias. Un beso grande y pasó por nuestro programa Pateando Barrios. Es el doctor Tato Roberti, compañero y médico. Gracias. 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 Gracias.